Estamos hoy con todo el dolor, con un asesinato más de una mujer en San Pablo, lo cual enmarca muchísimo más la realidad que estamos viviendo. Como Organización Femenina Popular hemos venido durante muchos años, los 50 años, trabajando en la reivindicación de estas fechas y hoy estamos haciendo un llamado a esa emergencia humanitaria y crisis que hay por la vida de las mujeres, niñas y jóvenes en el Magdalena Medio, por el territorio y por el derecho a la vida. Gracias.